Y esa melodía para Chovy y el Diego de la banda de Nieto Negro y la bandera de la fabulosa colonia Pensil, los gatos del lago del fondo. Para usted, señoras y señores, esta es una de las versiones que agarramos desde hace un buen rato para usted. Se llama y nos dice, Señora Ley. Escúchalo, le va a encantar y le va a gustar. Es una melodía que estoy seguro, usted va a pasar una velada sumamente feliz. Oye, Señora Ley. Se me agotan las esperanzas con los castigos Que me estás dando, no estoy mintiendo Para el gato me sacando, no estoy sinmigo Si no te empeñas en lastimarme los sentimientos Y en tu castigo, por eso se ha visto lo que quieras hacer Y resolver ese problema como a ti te da Tú eres la ley que te llaman el presidiario Tú eres el rey que sigo siendo tu fiel esclavo ¿Cómo se llama? Oiga, Señora Ley ¿Cómo se llama? Mire, Señora Ley ¿Cómo se llama? Atienda, Señora Ley Señora Ley Oiga, Señora Ley Para los tíos de la Cierta No tienen confundir el suelo de la noche No tienen confundir el suelo de la noche Porque me castigas, Señora Ley Porque me castigas, Señora Ley Porque me castigas, Señora Ley Así no se quiere a nadie Oiga, Señora Ley Señoras y señores Para Asburga y Tacho El peca es el chiqui Señor de los vallos El semeche Para los rinconcitos del sabor Aquí te te pito ¡Venga, venga, venga! Señoras y señores Señoras y señores Con mucho cariño Hoy le mando esta melodía A usted Si está en un reclusorio con culpa o sin culpa Finalmente es el destino Porque así usted se lo transforma Hoy me auguro pues le mando un saludo a usted Toda la banda que llega al barrio de la Mercedes Raúl López te manda un saludo de corazón Bienvenidos Con todo gusto Bienvenidos Estamos a la orden La música de los barrios en México te saluda La música Señora Ley Oiga, Señora Ley Oye, oye Porque me castigas, Señora Ley Porque me castigas, Señora Ley Oye, Señorita Porque me castigas, Señor Tú me dejas Porque me castigas, Señor Dile Porque me castigas, Señor ¿Por qué me castigas, Señor Porque me castigas, Señor Porque me castigas, Señor Para mí, señor Amigos Sensación Figueroa, traja al México, para aquí que guarden el chato de la apreciación sin álago, otro cachito para Chobi y el Diego. ¡Oye! Para el pocholito de Toluca, como se llama. ¿Por qué me castigas, señora ley? ¿Por qué me castigas, señora ley? Me quedé confundido pensando que eras buena. ¿Por qué me castigas, señora ley? Este programa apenas empieza. Con sangre, wow, de pantera. Este programa apenas empieza. Eres la ley injusta. Eres tremenda, batalla. ¡Venga, patrón de la colonia del sol! ¡Venga, patrón de la colonia del sol! ¡En las dos o dieciocho a las octas cumbianeras! ¡En el jocato de San Andrés, narco! ¡Oye, carajo! ¡Que me castigas, señora ley! ¡Que me castigas, señora ley! ¡Unas cuerdas para Uc! Usted que ha estado en un reclusorio Lato O en Choy Estos con culpa o sin culpa O caídos enseñan a ser Hombres Puede ser de bien O de mal Usted lo sabe Oye Pablo López Camino yo hecha para adelante Porque me castiga Señora Línea Porque me castiga Señora Línea Me quedé confundido Pensando que eras buena Porque me castiga Señora Línea Carita de sirena Y con sangre De pantera Porque me castiga A la señora Línea Que se inventaba Torea Sonido poni El don de rendón Sonido poni Porque me castiga Señora Línea Amistad forever Señor Fantasma Así no se quiere Oye me bola La banda La escaposa La música es el alma Cacos trece Lunáticos Chicos sonar Y payasitos Tachiricos Paúlame de corazón Para ratones de veto Ratones de chiquillos La banda corraqueta Santa María Hasta aguacar Venga Porque me castiga Señora Línea Porque mi sentimiento Me tiene caja Porque me castiga Señora Línea Como un perro Mojón A todos los dos Oye Y hasta camino De la Porque me castiga Señora Línea Se la mire Vea que lentamente Me empenenas Porque me castiga Señora Línea Pero que no No voy a durarte La vida entera Me la doy a uso A uso Sin explicación Casi no se quiere a nadie Pero no me quedaría Pero se me hace bien urgente Así no se quiere a nadie Que dime 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 Porque me tratas Indiferente Así no se quiere a nadie Porque me castiga Señora Línea Así no se quiere a nadie El sonido que impone El ritmo en México Lo único que mató Pero se me hará Consistió